¿Así mejor? 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. 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 4, 2, 1. Llegan los atacantes. 4, 2, 1. Llegan los atacantes. 5, 3, 1. Llegan los atacantes. 7, 2, 1. Llevan los atacantes. 8, 2, 1. Llegan los atacantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuestra seguridad es mi prioridad. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Yo lo actúo según mis parámetros. Barrera activada. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. Que no escape nadie. No os preocupéis, amigos. Sois presos. Por vuestra seguridad, sitúaos detrás de la barrera. ¡Maldita, defensa activada! ¡Azón! ¡Pregunta mientras estacas de navegación al módulo de defensa! ¡Azón! 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 ¡Pregunta mientras estén! ¡Pregunta mientras estén! ¡Azón! ¡Bregunta mientras estén! ¡Pregunta mientras estén! ¡Pregunta mientras estén! ¡Corten! ¡Azón! ¡Fue solo! ¡Cuál es el poder de la barrera! ¡No se ha oído! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!